Es encontrar el escondite donde está el Conde Drácula y clavar una estaca en su corazón. ¿No es una conversación muy extraña para un hombre que no está loco? Redfield, creí que estabas encerrado en tu habitación. ¿Ha olvidado usted, doctor, que un loco tiene muchísima fuerza? Drácula también tiene mucha fuerza, ¿verdad, Redfield? ¡Palabras, palabras! ¡Yo no sé nada! ¡Martin! ¿No te dije que vigilaras a Redfield? ¿Qué? ¿Dónde está? Sí, señor. Al momento, señor. Sí, señor. Como usted ordene, señor. ¿Qué crees? ¡Ese loco se ha salido de su habitación! Él estaba bajo mi ventana, a la luz de la luna. Y le prometió muchas cosas. Yo no lo veía, pero lo escuchaba. ¿Qué te dijo? Que tenía que obedecerlo siempre. Una espesa niebla cubrió el suelo como un enorme círculo de fuego. Entonces la abató. Y yo pude ver miles de ratas con los ojos despidiendo fuego. No es que los suyos, solo que más pequeños. Entonces levantó la mano y se quedaron inmóviles. Y lo oí decir. ratas, 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 todas, millones de ratas con sangre roja serán para ti. Todas, si me obedeces. Entonces, ¿qué te pedía que hicieras? Lo que hice, hecho está. Es algo increíble, doctor. Fui a su cuarto y los barrotes de acero estaban doblados como si fueran de cera. Drácula está en la casa. ¿En la casa? Doctor, no hay nada que temer. Luna está a salvo. Ya estamos preparados. Martin, venga conmigo. Enseñaré dónde pondremos a Redfield para que no se vuelva a escapar. Como usted lo ordene, señor. Ven acá, come moscas. Esta noche te llevarás en cañita y ya no nos darás problemas.